¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Soy otro ciego a mil lamentos ¿Por qué no vuelve? Dime por qué ¿Por qué no vuelve? Dime por qué Regresa pronto, mamita linda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mamá? Ya no soporto este dolor ¿Me siento solo? ¿Me has dormido? Mis hermanitos, los más chiquitos Ayúdame, mamá A ver que lloro, llora también A ver que lloro, llora también Dame tus bendiciones, mamita linda Y para la pareja y separarle Algo de a Jiménez Y don Eladio Dolores ¿Por qué, Diosito, eres injusto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me lo ha llevado a mi mamá No ves que ella es quien cuidaba Buscaba algo para vivir Buscaba algo para vivir Algún día será más grande, será bien Te alabarás Qué alegría a los que tienen madre Qué tristeza a los que no lo tienen ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! Qué alegría a los que tienen madre Qué tristeza a los que no lo tienen ¿Quién puede tanto llorar? ¿Quién puede tanto llorar? ¡Me pongo a vacilar! ¡A la esquina de Cochamarca! Una vuelticita y otra vuelticita Una vuelticita y otra vuelticita ¡La familia de Olores Peralta! ¡Sí! ¡ La familia Ruja Peralta ¡Un 10! ¡Camila! ¡Desica Peralta! ¡Ahora sí! Zafatea, zafatea, zafatea Una vuelvecita, una vuelvecita más y más Pelas, pelas, pelas de corazón Yo, yo, yo La orquesta de la super buena onda René Coñique Baja el caballo, te vas y cuna, vas y vas y cuna Chupar, chupar, chupar Tomar, 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 comer Uh, ja, ja Uh, ja, ja Uh, ja, ja ¡Vamos a los pueblos! De los Andes En donde siempre regalamos con orgullo Las costumbres de nuestro país